... ¡Aguen, amen! ¡Que lléva la basura! ¡Vamos, profesores! ¡Por la Pública Ruta! Queremos nuevamente saludar, solicitar por esta tremenda comandoratoria del día de hoy, en esta segunda marcha en defensa de la educación pública de Talcahuano. Sabemos que era sumamente importante hoy día mantener la fuerza, mantener la convocatoria, y creemos, hoy tenemos la convicción de que lo hemos logrado. Hemos logrado convocar de manera importante el día de hoy, tenemos claro de que hoy día la lucha está comenzando, que nosotros queremos decir con fuerza que rechazamos las políticas que hoy día ha instalado el municipio de la fusión y de combinación de cursos para reducir el déficit económico a partir de la fuente laboral de los profesores y asistentes a la educación y a través también de la calidad de la educación que se lleva a los estudiantes de nuestra comuna. Hoy, esta es una demostración más de defensa, estamos unidos y unidas todos los gremios de la educación que estamos enfocados acá el día de hoy, todos los gremios de la trabajadora, está con nosotros también lo muy comunal de Centro del Barrio y Acoderado, y eso es algo que tenemos que valorar enormemente. Hace mucho tiempo que no se conseguía este nivel de unidad en el sector de educación de la comuna de Talcahuano, y hoy día lo hemos conseguido. Así que, felicitamos y saludamos y agradecemos a quienes vivían tan presentes acá, con toda la fuerza, con toda la energía, con todo nuestro rechazo a la medida que hoy día tomamos el municipio. Estamos luchando por nuestra educación que nos puede venir a nuestra escuela a destruir la educación municipal. Imposible, cada papá sabe dónde quiere posturar el juicio. No que vengan y nos digan no, vamos a cancelar el colegio, vamos a ajustar cursos, vamos a reducir salas, imposible. Pero ahora estamos aquí luchando por nuestra educación pública, que además cada papá sabe que es donde pueda poner tu hijo. Recuerden que nadie cansara. Así que papi, cuando le encontré siempre a contar ahí luchando por la buena causa y por nuestras profesionales. Queridos y queridas apoderadas, queridos apoderados, nuestros y nuestras estudiantes que también se hicieron presentes hoy día conmigo, así que les démosle un aplauso a los estudiantes, a los asistentes de la educación que se ocupan como siempre y por supuesto todos los colegas que se han hecho presentes y emplazamos a la máxima autoridad comunal a que se haga presente, a que salga a recibirnos para que no se agresen a cada uno de los colegas de la educación. Así que vamos a esperar a que marque a alguien que en el municipio realmente es tan presente y se viene bien para aquí, salga la cara y es contento que es por lo que se25. Muchas gracias. ¡Lleva a ser el cante! 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 Señora, ustedes han sido testigos y han podido constatar la falta de respeto, diría de parte de la base municipal, respecto a la comunidad educativa de Atalcahuano. La que hago la evidencia es importante que ustedes lo pudieran constatar de manera presencial y hoy día se ha visto así. Después de esto, el único camino que nos queda es masificar y radicalizar aún más nuestra lucha. El único camino para que nos escuchen es que vamos a tener que mostrar y pelear con más fuerza aún. Así que, muchas gracias, colegas, por estar acá. Vamos a seguir dando la pelea y vamos a seguir convocando manifestaciones. Agradecemos la convocatoria. Muchas gracias por estar. ¡Lleva a ser el cante! 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 Lo más importante, de leer, es que nos mantenemos movilizados. Nos mantenemos al esta y en estado de movilización, por saber que se mantengan atentos y atentas a las futuras convocatorias. ¡Muchas gracias! ¡Lleva a ser el cante! ¡Lopitud! ¡Pelud! 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 ¡Agaями! ¡Gocando vist! ¡Pelud! 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 ¡Araising! ¡Gocandoкого vist!